¡Ahí viene! ¡Los González recibirán una visita que inquietará al barrio! ¡Hola, Yoli! Y aquí más de uno se verán aprietos. Estás viviendo con tu ex mujer. Lo del Dios Chino dice, donde hubo fuego, cenizas quedan. Entre Francesca y yo ya no queda nada. Igual no me gusta, pero lo mejor es que te vayas a vivir conmigo. No te pierdas, al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.